No me huelga, me salga, golpeando fuerte, una renovación Suelta, suelta la manca, suelta, suelta la manca A una fiesta me habían invitado y ya todo estaba bien planeado La medianoche empezaba a llegar y el desorden ya se iba a formar Lucha, suelta la manca, suelta la manca, suelta la manca, suelta la manca Había muchachas muy lindas y bellas y me acerqué a alguna de ellas Le dije mami vamos a bailar y de taquito me sugo sacar Yo no sé qué tiene esa muchacha que no quiere bailar con nadie Suelta, suelta la manca Ella me miraba y yo le insistía Vamos a bailar pero no quería Ella me miraba y yo le insistía Vamos a bailar pero no quería Son tres poderes El ocho, el alto y el calvo Sensacionales Suelta, suelta la manca, suelta la manca La muchacha por fin se paró y me dijo mira como bailo yo Vamos a ver que lo que tú sabes es departe la manca Cogerla suave y bailamos Una, dos y tres Y la gente me gritaba Suelta, suelta la manca La manca, la manca. La manca, la manca. Suelta, 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 suelta la manca, suelta la manca. Ay manca, estoy cansado, como es que está cansado si ahora lo que viene es el propio pase la manca. La manca, la manca. Suelta, suelta la manca, suelta la manca, suelta la manca. Suelta, suelta la manca.